¡No! ¡Muere, somos yo! 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 ¡Muy bien! ¡Muere, somos yo! 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 ¡Qué bonito! ¡Ella para! ¡Eriks! ¡Ya viene la cumbia tribalera! ¡Pero pide, Nico! ¡Vamos para complacerlos, eh! Únicamente los vamos con el doce Fueras competencias ¡Ya para, Oscarín! ¡Vamos 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 para, Oscarín! ay mami yo estas celosa mami yo estas celosa mami yo estas celosa viejo esto me hago la jubilación y otra vez lo volvimos a hacer Recuerda mis amigos que esta grabando el video ya ¿Te levanta el microfone? Bueno espera ahí internet sale Soñador Oaxaca A uno ¡Pegue! 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 ¡Y le seguimos con mas apateado! ¡Pegue! 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 Los reyes del tribal DJ monstruos y el pelón del microphone ¡Y uno! ¡Pegue! ¡Pegue! ¡Oh! Me estoy volviendo loco Despacito y poco a poco Ya no encuentro yo la forma De quitarme el antojo Yo no se lo que te pasa Que no vengo en mi casa Extraño el rey Andando menos Y seguimos adelante Y seguimos adelante mis amigos Como se significa que Estar con ustedes Recuerda con ustedes Recuerda ya para Agustín Andalaz Hasta Los Ángeles California Vamos para El Pirro Vamos para Tito Recuerda ¡Sale! ¡Oh yeah! ¡Bremets Lozó! ¡Gracias por ver!